Las instalaciones de la Escuela Eugenio Espejo, donde funciona el Centro Artesanal Isabel Herrera de Velázquez, sirvió para que los socios de Asofísica se pongan guapos. Estudiantes del Centro, con cariño ya como futuros profesionales de la belleza, atendieron a este grupo social que forma parte de la institución solidaria. Año a año estamos haciendo muchas actividades en este año, entre noviembre y diciembre, se coordinan con las academias para que nos brinden esa atención, ese beneficio, poner guapas a las personas, hacerles el corte. En este momento ya yo me hice el corte, de aquí me va el tinturado, y están haciendo el tinturado a la mayoría de las personas. De esta manera se lo hace porque ya estamos cerca de diciembre, posiblemente vamos a tener una reunión muy especial y esperamos que ya se vaya estimulando las personas hacia el otro mes que ya es el mes de festividades. Este vínculo entre estudiantes del Centro Artesanal Isabel Herrera de Velázquez y Asofísica es una grata costumbre que se repite cada año. Y como lo dijo el licenciado, en este mes de noviembre para que las personas eleven su autoestima, para diciembre tenemos la cena de Navidad, entonces por eso lo hacemos, para que ellos se vean con un cambio, ya que es la oportunidad que nos ayuda la Academia Isabel Herrera para que se le haga un cambio en lo que es el físico, y eso les va a servir mucho, yo pienso, a todas las personas, a todos nos va bien. Claro, es absolutamente gratis, esa motivación pues que nosotros lo hacemos, como le dije, es para que las personas se sientan bien, aquí están con toda su familia, y hay niños, personas adultas, personas con capacidades especiales. Y los beneficiarios de esta actividad, los socios de Asofísica, ¿qué opinan? Escuchemos. Sí, gracias a Telemilagro por darme la oportunidad para poder exteriorizar. Las gracias especialmente al licenciado Héctor Solórzano y a la compañera Teresita Sangurima, que siempre están ellos haciéndonos grandes favores, que van en beneficio de las personas con discapacidades especiales. Y gracias también a estas señoritas que ellas no han esperado que se les extienda quizás una invitación escrita, ni tampoco lo hacen por un lucro económico, sino que ellas también, la Academia, están poniendo en práctica lo que ellas han aprendido, y están también haciendo y solidarizándose con Asofísica. Y gracias damos a Dios, porque este mes es mes en el cual nosotros teorizamos el amor, no de palabras, sino de obras. El Centro Artesanal Isabel Herrera de Velázquez y Asofísica pusieron guapos a los integrantes de este grupo social. Vicente Peso, Telemilagro.